¡Hola! Hoy quiero ayudarlos a cómo responder preguntas con el verbo to be en singular o en plural y en afirmativo o negativo. Tenemos dos opciones por aquí arriba, afirmativo y negativo, y por aquí singular y plural. Si a mí me preguntan, ¿is it a car? Yo voy a responder, ¿sí, sí es? Es una respuesta afirmativa y es de un solo objeto del que estoy hablando. Ahora, si la pregunta dice, ¿are they crayons? Yes, they are. Son plurales, son varios los colores y es afirmativo. Ahora, si la respuesta es negativa, también tengo que estar pendiente de si es singular o si es plural. Ahora, en negativo singular voy a decir, no, it isn't. ¿Is it a train? No, it isn't. No, no es. En negativo plural. ¿Are they oranges? No, they aren't. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de si vamos a responder de forma afirmativa o negativa. Y luego, tenemos que estar pendiente de si lo que vamos a responder es en singular o si es en plural. ¿Ok? Pendientes con eso. Son dos cosas, singular, plural y afirmativo o negativo.